Y si, hay digamos, lo que vimos recién es gente que está juntando agua en baldes y bidones formando filas y con baldes están tratando de apagar el fuego, que es impresionante. Acá estamos viendo la magnitud de lo que les veníamos mencionando con estas imágenes del dron, para que se hagan una idea de la magnitud de este incendio, que como verán no es un solo foco y esto lo venían repitiendo los mismos bomberos, que hacían referencia a que en realidad eran como una línea recta de aproximadamente un tramo de 200 metros donde había varios focos y trataban de alcanzar esos focos, pero no era posible hacerlo ni por arriba con las mangueras y tampoco se podía acceder a ese lugar, por eso la presencia urgente y necesaria de este camión. Pero vean cómo se va expandiendo, vean cómo va creciendo y cómo en su momento también el viento hizo lo suyo. Sí, totalmente. Esta imagen es impresionante. Imágenes del dron que demuestran, digamos, lo que nos decían recién. Ahora como que ya no solo lo imaginamos, estamos viendo, ¿verdad? Que es una zona importante la afectada por el fuego, no hay un solo foco, hay varios focos de fuego y que se extiende por una especie de cuadra formando casi una L en toda una manzana, ¿verdad? Y en estas imágenes vean ustedes dónde están las llamas o los pequeños focos que acompañan a los focos mayores, están literalmente alrededor de las viviendas. Hay muchas viviendas que ya han sido consumidas, algunos hablaban de 10, una vecina hablaba de 7 viviendas en particular, viviendas de familias que conoce que habían sido consumidas por las llamas, pero este fuego se está expandiendo precisamente en zonas que están absolutamente rodeadas de viviendas, como podemos ver todos los techitos al costado de las llamas. Ese es otro ya. Sí, claro, bueno, es como que va recorriendo este tramo importante del esteral de la zona Luján que pudo capturar. Vamos a contactar con nuestro dronero, Humberto Barchin, el responsable de captar las imágenes a través del dron. Humberto, muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, vos estuviste trabajando ahí, captaste estas imágenes, comentanos un poquitito, porque vemos que es inmenso, ahora que podemos captar estas imágenes aéreas, realmente nos podemos hacer una idea un poco más tétrica de todo lo que se está viviendo ahí. Sí, así mismo, es bastante grande, yo llegué hace casi una hora, estoy de llegar por acá, y sí, la verdad que la primera parte del incendio agarró unas cuantas casas, ahora lo que más se está quemando es la parte de la basura, hay un basural enorme. Por suerte, parece que gracias al trabajo de los bomberos, están acá los bomberos voluntarios, los bomberos a la policía, están causados el fuego entre un arroyo y una calle, se está yendo con dirección al río, o sea que esperemos que dentro de poco se extinga. Ahora, Humberto, qué importante la labor, y hoy lo mencionábamos temprano, cuando precisamente un bombero decía, estamos trabajando con un dron para ver qué es lo que está pasando, y qué importante el uso de tecnología, y entiendo que vos estás colaborando con los bomberos para que puedan dimensionar qué es lo que está pasando, más allá de lo que se pueda visualizar, porque además hay mucho humo en la zona. Sí, claro, es importante, nosotros somos parte de la USAP, de la Unidad de Compuertas Aerotácticas de los Bomberos, estamos entre tres drones acá trabajando en el incendio, y sí, se ayuda porque se puede ver la imposición de los carros bomberos, la imposición de las personas, si es que algún poco que pueda surgir alguna chispa que esté cerca de los muchachos que están trabajando como para retirarlos de la zona por radio, entonces estamos acá trabajando muy en cerca con la comandancia, con los comandantes de los bomberos justamente por eso, para tener un poco una vista desde arriba de qué es lo que está pasando. Y el terreno muy complicado también mencionaba en algunos, Humberto, muy difícil para trabajar ese terreno. Sí, es difícil porque hay barro, es puro basura, uno no sabe dónde pisa, qué pisa, y la verdad que si no tuviera uno ropa de bombero gruesa y con bota, no sé cómo haría para entrar en esos lugares, ¿verdad? La otra cosa también es que cuesta acercar un poco los carros por la distancia que está el fuego y por la gran cantidad de basura y cosas que hay en el medio hasta que está el fuego. Ahora, Humberto, vemos también que hay focos, digamos, que están muy en el centro del pastizal, por lo tanto, y con los estrechos de los caminos, no tengo idea cuál podría ser una estrategia para llegar hasta ahí, ¿verdad? Claro, no, no, están trabajando en los bordes, al medio que es lo más grande no se está pudiendo llegar, que es la parte que más, ahí las imágenes se puede ver, que más se está quemando, lo más alto es el fuego, pero van trasladando a poco hacia los costados por lo menos como para ir enfriando y también mojando hacia donde está yendo el fuego, ¿verdad? ¿Qué dicen los bomberos cuando ven estas imágenes y tratan de armar esas estrategias? Porque me imagino que las imágenes van cambiando prácticamente minuto a minuto, porque esto va creciendo, porque hay zonas donde no pueden acceder, donde se está esperando un tractor precisamente para poder acceder a ciertas zonas en particular, y este tractor que por alguna razón que desconocemos no está llegando. ¿Qué dicen los bomberos, Humberto? Eh, nada, que va a ellos, o sea, nada más de ellos, les sirve muchísimo poder ver esto. Creo que el tema del tractor se complica porque al tener acceso a este lugar son unas calles, yo estuve perdido casi 15 minutos, unos entran en calles sin salida, calles inundadas, en algunos pozos gigantes, y yo creo que por ahí tiene la mano, por lo cual no está llegando todavía el tractor acá. Pero están trabajando, la verdad que están llegando todo acá los muchachos con el tema este del juego con todas las dificultades que tiene para poder acceder a donde están las llamas.